queramos mencionar. Con todas estas facilidades que tiene la América, ¿cómo me podéis venir a mí a decirme que la América es el imbatible, el mejor, el papá del fútbol, la gran estrella de la Liga de México? ¿Con todas estas ayudas? ¿Con todas estas ayudas? No, no, no. Yo te siento que América es el mejor. El presidente de la elección me quito el sombrero ante usted, señor. Sí, sí. Ahora, ¿es el mejor América? Puede haber habido un error arbitral, pero ¿alguien va a dudar de que América es el mejor? Esto además lo respalda, no solamente el partido anoche ante Toluca, sino también lo que viene haciendo en la Conca Champions. Golea al rival que se le ponga enfrente. Hay que reconocer, hay que sacarse el sombrero. Más allá del anti-americanismo de la señora Ceci Zamora, hay que sacarse el sombrero de que este es el mejor equipo, no solamente del campeonato, es el mejor equipo de los últimos cinco años del fútbol mexicano. Estas, estas águilas de la América. Hay que reconocerlo. Pero claro, a ustedes les gusta pegarle siempre a la América. En este programa le encanta como deporte nacional pegarle a la América. Pero ¿cómo que en los cinco últimos torneos? El torneo que ganó Juanjo fue el anterior. Por escándalo. No ganó ninguno más, ¿eh? No ganó ninguno más. Por escándalo. Esta versión de la América es el mejor equipo de los últimos cinco años del fútbol mexicano. Desde la pandemia que no había un equipo así en el fútbol mexicano como estas águilas de águilas. Ya se pillaste a Tigres. Tan contundente. Tan contundente como este equipo. Desde sí que sea algún equipo tan contundente que sea campeón y que sea el máximo favorito para repetir el título. Oye, ¿no es el ruso? Seguro que es Juanjo y no el ruso. No, no, no. El máximo favorito a repetir el título lo dices tú, ¿eh, Juanjo? Porque el propio Jardín es entrenador. Jardín es entrenador. Ningún entrenador en el fútbol mundial te va a decir nosotros vamos a ser campeones. No te lo dice nadie. Todos los entrenadores la patean para adelante. O dicen que el favorito es el rival de toda la vida. O que será Tigres, Monterrey o Chivas. Pero alguien con una mano en el corazón. Jessy, ponete la mano en el corazón vos que sos antiamericanista. Antiamericanista confesa la señora Jessy Zamora. Pónganse la mano en el corazón si hay un equipo que juegue mejor en México que este. No hay otro mejor que este. No hay. No, no, es que mira, así como reconozco que me encantaría ver a la América en los últimos lugares de la tabla general y es más fácil o es más divertido hablar de la América cuando le va mal, también hay que reconocer que exactamente, o sea, le hemos estado poniendo pruebas cada semana a la América. No es que se le viene este partido contra Conca Champions, es que es que trae la carga de trabajo y lo ha sacado adelante con con los suplentes o o o o con esos cambios. Me parece que la América lo ha hecho bien y ha respondido. Ayer dices, bueno, con las ayudas del árbitro con que que Toluca marcó mal, bueno, aprovecha esas oportunidades que tiene ante un Toluca que no se presentó ayer a jugar y las otro otro equipo, aunque aprovecha, aunque tenga errores defensivos, el equipo contrario no los aprovecha. Entonces, creo que eso también es ser parte de un equipo grande. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.